Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, está en programación especial. Bueno amigos y amigas de Radio Natividad y para todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Hemos compartido una misa muy rica simbólicamente, es la Santa Misa Crimal en el Parque Brisas del Torpe de Barrancas. Y estuvimos en compañía de una ancla informativa, de una emisora que es una gran bendición, Radio Natividad hizo esta conexión sin líneas fronterizas con el amor de Dios. Box Day, la emisora de La Paz, la frecuencia 1120 AM. A mis lados se encuentra Raquel San Juan y Dumar Alexis que son los corresponsales, los encargados también de salir y llevar la información y el evangelio. Pues dejemos entonces que sean ellos que también compartan su experiencia, esta unión fraterna de dos emisoras que hacen una labor hermosísima, llevar el evangelio. Los dejo con Raquel San Juan que es también pues parte de esta familia de Box Days y también viene a ser parte de esta familia de Radio Natividad. Bienvenida Raquel San Juan a las cámaras de Natividad TV y a toda nuestra gente que ve nuestro canal YouTube. Bueno muy bien, un saludo muy especial para toda esa gente linda, bella, hermosa de Radio Natividad. A todos los que hacen parte de la diócesis del Táchira, a ustedes queridos hermanos de la diócesis de nuestra Cúcuta. Y pues especialmente yo creo que las palabras son de agradecimiento. Me voy con una alegría en el corazón de poder estar con ustedes y con todos nuestros queridos hermanos venezolanos. Las palabras que se dieron durante la Santa Misa Crismal fueron palabras que motivaban a la fraternidad, que motivaban al amor, que motivaban a la hermandad. Y a seguir juntos trabajando unidos como hermanos, como dice su Santidad el Papa Francisco, porque en esta iglesia, en nuestra iglesia no hay fronteras. De verdad que sí, muy admirada de la gran alegría de parte de todos los feligreses, de la amabilidad de todos los sacerdotes. Y por supuesto ese carisma especial de Monseñor Mario Moronta. Un saludo para todos ustedes, un momento maravilloso, nos vamos llenos de alegría con esta bendición de los santos óleos. Y nos llevamos muchas cosas hermosas de la diócesis del Táchira. Gracias a Radio Natividad por habernos hecho esta invitación, primera vez que estamos fuera del país trabajando mancomunadamente con una emisora que también presta el servicio de evangelización a través de los medios de comunicación. Muchísimas gracias y Dios les bendiga abundantemente. No solamente Raquel San Juan nos acompañó en esta transmisión, sino que también Dumar Alexis, que está a mi lado y que también quiere compartir con todos ustedes, amigos de Natividad y de nuestro canal de YouTube. ¿Cómo te sentiste hoy, Dumar? Compartíamos este micrófono que te lleva recuerdos hermosísimos de esta celebración eucarística. Así es, comparto muchísimo con mi compañera Raquel y lo expresé a través de la radio, ahora quiero expresarlo a través de su canal. Que llevo en mi corazón el amor de esta tierra tachirense de los venezolanos. Cuando me pregunten allá en Colombia, les voy a compartir es la alegría y la fe de este pueblo que espera en la misericordia y el amor del Señor. Pues son pocas las palabras, estoy afectado un poco en la garganta, pero de mi corazón expreso esto y vuelvo una vez más a compartirles que lo que llevo de esta tierra de Venezuela es la esperanza. Lo que llevo de esta tierra de Venezuela es un pueblo que sigue luchando y que ante todo sigue creciendo en esa misericordia y el amor del Señor. Muchas gracias, que el Señor les siga bendiciendo. Muchísimas gracias a ustedes, Raquel y Dumar. No será la primera vez que nos podamos encontrar. Estaremos encontrándonos, por qué no, en esa Copa de la Fe, donde nuestros sacerdotes, tanto del Táchira y de Cúcuta, van a estar allí debatiendo en un partido de fútbol interesante por la paz. Nos vamos, amigos. Gracias por estar compartiendo con nosotros de este regalo de la Misa Crimal 2018, donde fueron bendecidos los óleos, donde fue bendecido el Santo Crisma. Vienen muchísimas actividades que ustedes van a poder observar a través de la Cámara de Natividad TV. Así que ustedes sigan con nosotros, porque la noticia en desarrollo está aquí, en Radio Natividad.